Maricon venga acá mano, tú sabes que tú y yo nos conocemos de tiempo y hemos tenido miles de historias, hemos pasado por buenas, por malas, pero yo te tengo una pregunta que yo nunca te le he hecho mano, ¿cómo se pegó Esclava? Espera mejor, en el 2016, para. Anonymous, el cantante urbano puertorriqueño, ha sido una figura influente en la popularización del trap latino en español, especialmente después de su éxito Esclava lanzado en el 2016. A pesar de la gran acogida de la canción, Anonymous ha compartido en múltiples entrevistas su dolor y frustración por no haber obtenido ingresos económicos por este hit. La razón de esta situación es que utilizó una pista de YouTube sin los permisos necesarios y el propietario original nunca le cedió los derechos impidiéndole monetizar la canción. Este relato ha resonado ampliamente entre sus seguidores, convirtiéndose en un tema recurrente en memes y comentarios en redes sociales. En cada publicación relacionada con otros artistas, los fanáticos no pierden la oportunidad de mencionar el caso de Anonymous, generando una ola de videos y memes sobre su situación. Dejos de desanimarse, Anonymous ha decidido aprovechar esta viralidad a su favor. La constante mención de su historia ha aumentado su notoriedad, resultando en una creciente demanda de presentaciones y actuaciones en vivo, lo cual le ha permitido generar ingresos significativos. En un giro ingenioso, Anonymous ha adoptado la frase, los memes no lloran, los memes facturan, subrayando cómo ha sabido convertir una situación adversa. sanifirán, los memes Understandable Award, fatality, hotник, fatality, hotigua, bruta, hot警ِ en un giro 12 토 2016 Se en utilization 11 A Este enfoque positivo no solo le ha permitido obtener beneficios financieros, sino que también ha reforzado su conexión con los fanáticos, demostrando que puede tomar el control de la situación y transformar los desafíos en oportunidades lucrativas. ¡Vamos a cantar la broma! ¿Ustedes hay que cantar otra broma? ¿Eh? ¡Vamos a cantar otra! 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 ¡Vamos! 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 ¡En el 2016! ¡Venme los que voy a ver! ¡Venme los que quiera! ¡Si jamás te quiera ser! ¡¿Por qué estamos haciendo?! ¡Vamos a formar tu marina! ¡Vamos! 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 Mientras tanto tu que opinas? Y al final te dejamos un video que nos muestra la historia de quien pegó el trap en español así que haz clic en el siguiente cuadro y si no te aparece el cuadro pues fácil el link está en la descripción de este video y no olvides suscribirte y dar a me gusta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!